Cántate una copla de gritos palmas Esta mi hermano Vámonos Aquí me pone que cante No es tanto para cantar Si me lo pide otro amigo No se lo puedo negar Algarro no soy señor El árbol puede voltear No conozco la sequía No conozco la sequía Y ahora soy el primer de brotar ¡Guau! Quiero dedicar estas coplas chaqueñas Para todos mis amigos Y en especial para vos Ñaño Óscar Villarán Con mucho cariño. ¡Y adentristo! Tengo la vida prestada y un día se me dejaba. Tengo la vida prestada y un día se me dejaba.